Un cocodrilo aquí en el canal a cielo abierto de la Candelaria Garza. ¿Ya vieron? Carga para que lo vean nada más, cárgalo, cárgalo. Míralo, ¿ya lo viste? Ese es un cocodrilo. ¿Ya lo viste? Míralo, ¡ay, ya se me dio! Ya se sumió. Mira, ahí anda en la bolsa. ¿Hace para acá, hijo? Sí, mira, está grande. Sí, está media neón. ¿Como cuánto me dirá, Jonás? ¿Cuánta? Míralo, ahí está. ¡Ay, ya se volvió a meter! No se deja ver. ¿Ya anda desde la mañana? Sí. ¿Y se puede salir de aquí? Pues sí, por el canal se sale de aquel lado. Allá está más bajito. O mira, ahí se va por el canal. Y mira, se sale en ese canal de ahí. ¿Ya viste? Ya no fue allá, güey. Ahí ya no fue allá.